Y seguramente muy bien tienen que hacerlo los italianos para superar los puestos, de manera que los británicos se quedarán a la espera de que salgan las ocho parejas restantes en la primera posición, que sería lo normal, antes del arreglo del hielo, sean los británicos los que sigan en primer lugar. Aquí tenemos a Carolina Gillespie y Luca De Mate, 18-21 años, segundo mundial el año pasado, dúo décimos, ahora están mejorando de momento una posición con respecto al año pasado. Doble twist. Triple salco lanzado, caído sobre dos pies. ¡Gracias! ¡Gracias! Respirar sobre el fío interno, muy bien hecha. Aquí no están nada acordes, ahora sí. No. ¡Gracias! Hola. Las espirales. 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 ni en cambio de pie. Este ha sido el primer salto que han hecho con los dos pies al suelo, el segundo también. En fin, son todo ese tipo de pequeños detalles que luego al final en la nota se ven. Vamos a ver las notas. Y todo ese tipo de pequeños detalles al final en la presentación. Pasan factura. Bueno, a ver. Había llegado a 76 puntos, me parecen muchos para lo que hemos visto en la pista. 77, 36, 39 en técnica, 38 en presentación. Cuarta plaza para ellos. Han perdido... ... ... ... ...